A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 UHF presenta Cirugía plástica segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía plástica segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Este programa se emite para que usted tenga conocimiento de las últimas técnicas a nivel mundial que se realizan y también en nuestro medio. El día de hoy voy a hablar acerca de lipofilin, o sea, infiltración de grasa, que ha tenido una gran evolución a través del tiempo y es lo último que se está utilizando en Estados Unidos. En algunos países no se ha puesto de moda ya que todavía creen que tienen complicaciones con esta técnica. Sin embargo, nosotros que hemos viajado con mucha frecuencia a actualizarnos en Estados Unidos, vamos a contarles cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, porque vemos que es el futuro de la cirugía plástica. Conmigo está el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo hace más de 30 años. Trabajamos juntos y vamos a hablar acerca de este tema y cómo se ha ido evolucionando, cómo ha crecido el uso, de acuerdo a varios estudios que han hecho famosos cirujanos plásticos latinoamericanos y que ahora se está utilizando mucho en Estados Unidos. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Gracias por invitarme nuevamente y para tratar este tema que es, no diríamos controversial, pero sigue no utilizado por todos porque de acuerdo a la aplicación, que es uno de los puntos claves a la manera de realizarlo, se va a obtener o no el resultado necesario y apetecido por quien lo promueve o que el paciente espera como un resultado óptimo. ¿Me puede poner el primer slide? ¿Lipofilin qué significa? El nombre en inglés significa injertos de grasa o rellenos de grasa y naturalmente esta técnica ha mejorado en su resultado después de que se instaló ya a nivel mundial la utilización de la liposucción. Claro, pero recordemos un poquito para que, me puede quitar el slide, para que las personas sepan que la grasa ha estado utilizando siempre, no como ahora estamos haciendo con la tecnología que ahora se hace, pero ha estado utilizándose prácticamente desde el siglo pasado. Claro, los defectos a nivel corporal, no solamente en cara, sino en el resto del cuerpo, han tratado de ser, a través del tiempo, ser resueltos con diferentes materiales que no eran los propios del organismo. Y ya vemos que dentro de la historia de la medicina, hace más de unos 115 o 120 años, ya hubo un inicio de intención de utilizar la grasa como un relleno. Un relleno, por ejemplo, hay dentro de estas anales de historia de la medicina y de la cirugía plástica, la utilización, por ejemplo, del material de un lipoma, o sea, de un tumor benigno de grasa, para rellenar, por ejemplo, en glándula mamaria, en un defecto de glándula mamaria hace más de 100 años. Y también en defectos después de problemas, especialmente de cierto tipo de enfermedades, como enfermedades de Romberg. Pero esto no ha venido a dar un resultado óptimo, sino después de que se instaló a nivel mundial, como decía hace un rato, la utilización de la liposucción. Claro, los médicos pensábamos, tenemos un material que es la grasa, ¿por qué vamos a utilizar otros materiales como silicona, implantes de silicón y varios tipos de implantes que se utilizan en el cuerpo para rellenar? Entonces los médicos trataban de ver cuál era la técnica correcta para que sobreviva, porque cuando se realizaba muchas veces sobrevivían y no, otras no. Entonces, pero científicamente no sabían por qué sobrevivían unos y por qué no sobrevivían otros. Sí, gracias a los, a diferentes cirujanos plásticos que han ido perfeccionando las técnicas y a la vez haciendo observaciones no solamente en la aplicación a humanos, sino ya experimentación a nivel de laboratorio en ratas, o también en cobayos y también en conejos, se ha ido demostrando que la grasa sobrevive siempre que esté cerca de un tejido bien vascularizado. Ya, el siguiente slide, por favor. Es importante saber que este material debe ser recogido con ciertas características para que sobreviva, porque si no se puede contaminar, las células no sobreviven y desgraciadamente fracasa la cirugía. ¿Cuáles son las claves para poder lograr un buen material? Allí estamos poniéndole un anestésico en el abdomen. Hay estudios que todavía para uno son aceptados o no, que ciertos lugares son mejores para darse, dar esta grasa, recoger esta grasa comparados con otros lugares. Sin embargo, cuando las pacientes son delgadas, uno tiene que ir donde tenga la paciente grasa, ¿no es cierto? Así es. No necesariamente el abdomen porque si hay antecedentes que ha tenido una liposucción o una dermolipectomía y la paciente no tiene la grasa suficiente, tenemos que recurrir a otras zonas. Así. La diferencia generalmente no solamente está en la cantidad de células de grasa, sino en la cantidad del tejido conectivo en donde están alojadas las células de grasa. Entonces, de acuerdo a la zona que sirva como depósito y a la vez como donante, va a depender de la cantidad de grasa útil que se pueda obtener. La más utilizada es la parte inferior del abdomen, por debajo del ombligo, por encima del pubis y también la cara interna de los muslos. Son zonas apetecidas por la característica de la grasa de buena calidad, se podría decir, en donde el desecho del material una vez hecha la liposucción no es tanto. Entonces vamos a tener un injerto de buena calidad. Ahora, ese es el sitio, es importante, pero también es importante de qué manera obtenerlo. La manera de obtenerlo es con el menor traumatismo posible para que las células de grasa sobrevivan al trauma que representa la succión. Bueno, por ello, se ha visto que es un buen método para obtener los injertos de grasa, hacerlo con jeringa, con jeringa de 10 centímetros, a la que se le añade un poco de solución salina para que no haya el trauma de que se quede pegada la grasa en las paredes de la jeringa. Y a la vez, con la cánula o con agujas, de acuerdo al método de cada cirujano, aunque en la actualidad nosotros por lo menos lo hacemos con cánulas delgadas, de acuerdo al sitio donde se vaya a inyectar la grasa, para utilizar ya sea injertos gruesos o injertos cada vez más delgados, hasta los nano injertos que se utilizan en la actualidad. Vamos por pasos. Aquí estamos cogiendo el material valioso que es la grasa y de acuerdo al tamaño de la cánula con la que se coja, va a quedar el tamaño de las células de grasa, ¿no es cierto? En la parte de arriba vemos que estamos cogiendo el material con una jeringuilla y en la parte de abajo estamos con una cánula de liposucción. Generalmente nosotros pasamos a una jeringuilla o a un recipiente estéril y de allí vamos poniendo a la jeringuilla que vamos a infiltrar. Es importante indicar que ciertas zonas del cuerpo sobreviven solamente injertos muy delgados y en otras zonas del cuerpo pueden sobrevivir injertos más gruesos, ¿no es cierto? Hablemos de esta forma de realizarse. Para injertos en la cara se utilizan, y ya se ha visto que los que sobreviven son los injertos, ya sea en pedacitos o en tiras que no sobrepasen los dos milímetros, porque tienen que estar rodeados los injertos de grasa, rodeados de tejido que tenga muy buena circulación, para que en las primeras horas ya sean invadidos, se puede decir, o penetrados por neocapilares o capilares nuevos de formación y para que sobreviva el injerto como un tejido vivo. Cuando son injertos más gruesos en estas mismas áreas, es muy posible que la parte central se pierda, volviéndose, pues, o necrosándose o perdiéndose como un tejido que no ha tenido circulación y por lo tanto no ingresa al organismo como un injerto. Claro, en los estudios se cree que muchos de los injertos de grasa no sobreviven porque no están rodeados de vasos sanguíneos y cuando se pone directamente en una zona grasa donde no hay mucha circulación, se llevan a formar quistes y después a expulsarse, ¿no es cierto? Cuando se pone un músculo sobre el periósteo, tienden a sobrevivir más. Y aunque la parte de arriba del cuerpo tiene mejor circulación, es medio controversial. En la parte superior se necesitan injertos o inyectarse con cándulas, con jeringuillas muy delgadas para que sobreviva el injerto. Debajo del ombligo o debajo de la cintura puede ponerse injertos más gruesos y sobreviven, a pesar de que la circulación es menor en la parte inferior del cuerpo, ¿no? Sí, no está decidido exactamente o investigado por qué sucede esto, pero esa es la realidad. En los profesores que han tenido la suerte de poder hacer experimentación en laboratorio, este es el consejo que dan y en la práctica nuestra también vemos que los injertos que sobreviven, especialmente a nivel de cara, son los que tienen 2 milímetros de diámetro. Me presta otro slide, por favor. Aquí estamos más o menos, como se indicó, generalmente para injertar la cara o también cualquier parte del cuerpo, porque depende de la cantidad que vayamos a inyectar. Nosotros generalmente preferimos coger con jeringuilla para que no haya mucho trauma de la grasa, porque a veces el equipo de liposucción tiene mucha presión y ya recoge la grasa destruida. Entonces, para que se conserve mejor la grasa, nosotros tratamos de hacerle con jeringuilla una liposucción manual, porque este material resulta valiosísimo. Tenemos bastante experiencia y bastante éxito con la infiltración de grasa haciéndole en esta forma. Al comienzo, la grasa obtenida la centrifugábamos, pero ahora vemos que si la grasa la dejamos en la misma jeringuilla, puesta hacia abajo con una tapita, viene a quedar un residuo de sangre y de aceite que después lo eliminamos. Allí vemos cómo estamos eliminando la sangre y el aceite que queda redundante. Algunos médicos consideran que la sangre no elimina, porque como ya se ha visto que tiene células madres y factores de crecimiento, mejor ayudarían a que sobreviva mejor el injerto, ¿no? Sí, nosotros utilizamos de las dos maneras. Cuando la grasa no está completamente amarilla, sino con un poco de sangre, no hacemos lavados justamente para no perder ese elemento noble y también para no manipular más la sangre. Algunos utilizan incluso cernidos o pasados a través de gasa o centrifugación. Entonces, todos esos mecanismos pueden producir deterioro de la grasa que se va a inyectar y por lo tanto perderse un gran porcentaje que no sirve como injerto, sino que después se reabsorbe. Otra de las cosas que hacemos es que nosotros personalmente manejamos la grasa. Muchas veces la instrumentista no maneja de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea manejada la grasa y ahí hemos tenido que se pierde más el injerto. Pero cuando nosotros manejamos y sabemos que el control de calidad de manejo de la grasa está como nosotros queremos, hemos tenido mucho éxito en infiltración de grasa. Así es. Son dos puntos fundamentales. La obtención sin trauma, el manejo de la grasa en las jeringas antes de pasarlo directamente ya al sitio receptor y la colocación. Esto tú comentabas hace un momentito que tiene que ser que la grasa receptora, que la grasa, perdón, la grasa donante que va a servir como injerto tiene que estar rodeada de tejido vivo con buena circulación. O sea, debe ser colocada cerca de una aponeurosis, cerca de músculo, dentro del músculo, si el caso lo permite, y encima de periósteo. Son los tres sitios en donde se ve que sobrevive la grasa en mayor porcentaje. ¿Me puede indicar otro slide, por favor? Aquí vemos que nosotros pasamos de la jeringuilla de 10 centímetros a la jeringuilla de insulina de un centímetro y la seguimos poniendo boca abajo para eliminar todo el líquido que queda y poder infiltrar. La siguiente foto, por favor. Existe últimamente otra técnica que se llama nanoinjertos. Nosotros, se puede ver allí cómo pasa de la jeringuilla de 10 centímetros a la de un centímetro y nos damos el trabajo de infiltrar centímetro a centímetro porque muchas veces en eso está el éxito, no poner unos injertos muy gruesos sino que alrededor de cada centímetro esté sangre o quede tejido con mucha circulación para que le nutra y sobreviva el injerto. Muchas veces hacemos el recambio de jeringuilla a jeringuilla al fin que haya una emulsión de la grasa para poderla infiltrar en ciertas zonas que antes no se ponían. Viene un poco a suplir al ácido hialurónico y a los infiltros... Intercolágeno. Ajá, sí. Si hablemos un poquito de dónde ponemos los injertos de grasa, dónde está actualmente utilizándose. Los que se utilizan a nivel de cara van a suplir los volúmenes que se han perdido con el paso de los años. Sabemos que están sobre áreas del músculo temporal, del músculo macetero porque estos músculos también con el paso de los años disminuyen hasta un 50% el volumen que tienen en las personas jóvenes. Y también para suplir los volúmenes a nivel de las almohadillas profundas, especialmente de la zona malar, que van a dar el soporte a las almohadillas más superficiales a nivel de la mejilla. Claro, en Estados Unidos prácticamente no existe rejuvenecimiento facial o ritidectomía sin infiltración de grasa porque hay un nuevo concepto. En el momento de envejecer también se han encontrado ciertas almohadillas con los últimos estudios en la cara que vienen a envejecer más rápidamente, especialmente las almohadillas inferiores, las profundas. Una vez que estas envejecen, vienen las almohadillas superiores a caer. Entonces, durante el proceso de rejuvenecimiento facial, no solamente se estira la piel, se recoloca los músculos, sino que también se vienen a infiltrar estos depósitos de grasa. Durante la cirugía se hace una pequeña liposucción y se hace la infiltración. Nosotros actualmente estamos haciendo, las pacientes que operamos de cara, haciéndole esta infiltración de grasa y nos dan muy buenos resultados. Así es, es para suplir y dar una solución a las dos teorías, justamente que son las principales, de por qué se envejece y por qué da esas demostraciones de envejecimiento del rostro con el paso de los años. ¿Me puedes explicar un poco más acerca de las dos teorías de envejecimiento? La que estuvo más en boga desde hace algunos años era el descenso de los tejidos por la gravedad y por el propio envejecimiento de cada tejido, sabiendo, y incluso está demostrado por estudios radiológicos y de disecciones, que los tejidos, no solamente los blandos, se atrofian, sino hay una remodelación de los tejidos óseos. Por ejemplo, a nivel de la órbita, no solamente aumenta el diámetro horizontal y el vertical, sino también ciertos rebordes de la órbita también van disminuyendo su volumen y retrayéndose hacia la parte posterior. Especialmente, esto sucede con el reborde orbitario inferior. Se ve que también las ciertas áreas de la órbita envejecen y se reabsorben mucho más rápidamente, por ejemplo, la inferior externa. Y eso da una característica especial, especialmente en los descensos del área en donde están depósitos de grasa detrás del músculo orbicular. Y da el aspecto de un párpado más alargado y la presencia de las bolsas de grasa, que son características conforme van apareciendo estas manifestaciones con los pasos de los años. Esa es la técnica, digamos, la teoría del descenso por gravedad. Pero se ha visto también que lo que tú explicabas hace un momento, se conoce ya por disección que hay ciertas áreas de depósitos especiales en ciertas partes de la cara, y es lo que tú mencionabas como almohadillas. Y estas no solamente son superficiales o debajo de la piel, sino que hay unas almohadillas profundas que tienen no solamente el papel de dar volumen, sino que sirven de soporte a la parte superficial de la cara. Cuando estas se reabsorben, hacen como el papel de una deflación o una disminución del volumen de un balón, que están soportando los tejidos de afuera. Cuando se pierde el volumen interno, los tejidos no tienen ese soporte y descienden. Entonces, las dos teorías se juntan en la de descenso por gravedad y envejecimiento, y descenso por deflación. Entonces, la técnica que nosotros estamos siguiendo ya hace algún tiempo, es en la parte central de la cara, reponer volúmenes, y en la parte lateral, hacer la reposición de los tejidos que han perdido soporte, y que demuestran el descenso, como es en la parte lateral preauricular y en la del cuello. De las dos maneras, supliendo estas dos causas de envejecimiento, naturalmente el resultado posquirúrgico es de mayor naturalidad y mayor duración. Claro, la grasa también se está utilizando no solamente para la parte estética, sino también para la parte reconstructiva. Yendo a lo anterior, antes de pasar a la parte reconstructiva, parte del éxito de las operaciones de cara que estamos haciendo, justamente es reponer el volumen de la grasa, haciendo el lipofilling de las almohadillas profundas. Ahora, la otra parte, que no solamente, y es donde se ha tenido ya mucha experiencia, es en la utilización de la grasa, en sus diferentes formas de gruesa o más finita, o incluso nanoinjertos, en la reconstrucción de volúmenes, especialmente después de ciertas enfermedades, especialmente a nivel de la cara, por pérdida de soporte óseo o muscular, como es en la enfermedad de Romberg, o atrofia hemifacial, en donde se suplen los volúmenes, y se llega a dar los volúmenes de la parte sana. Claro, otro lugar donde estamos utilizando también grasa es en los senos y en los glúteos, donde se ponen otro tipo de materiales, como los implantes mamarios o los implantes glúteos, nosotros estamos supliéndole con infiltración de grasa. No en mucha cantidad, pero hemos logrado mucho éxito, no solamente hacemos una sola sesión, sino algunas sesiones, porque es desaconsejable poner mucho volumen, sino que hay que ir poniendo poco a poco. En glúteos especialmente, en donde no está aconsejable la introducción de grandes volúmenes, por los peligros que esto conlleva, y que se han demostrado ya fracasos, incluso con pérdida de vida, por inyección de grandes volúmenes dentro del área muscular glútea. Entonces, lo recomendable en la actualidad son volúmenes no tan grandes, y que estén no en parte profunda del músculo, sino en lo más superficial que se pueda, hacia las fascias, o sea, hacia la aponeurosis. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Este tema es apasionante, es el futuro de la cirugía plástica. Se están utilizando la grasa en otros lugares, están haciendo varios experimentos. Desgraciadamente, en nuestro país no existen estudios, porque no existe dinero para investigación, pero en otros países están realizando. Próximamente, seguiremos hablando de este tema, y dónde se está utilizando el hipofil. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Cirugía plástica segura Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román Cirugía plástica segura La cirugía butina washing La clica está fabricada en pertinente shoes La circunvía plástica también más El flujo de resangor